Hola babies, ¿cómo están? Les quise hacer este videito de maquillaje porque les quiero contar cuáles son los productos que más me gustan, cuáles son los más que utilizo y este maquillaje en particular es bien colorido, así es que vamos a ver el paso a paso Lo primero que vamos a hacer es aplicar un serum, yo utilizo este de acá pero en realidad porque me lo regalaron puede ser cualquiera, es súper importante la hidratación Lo primero que hago es aplicar el corrector, yo sé que hay muchos que lo hacen después de aplicar la sombra pero a mí me gusta el corrector aplicarlo antes, este es de MAC Studio Fix Me dejamos un poquito la brocha y vamos esparciendo De esta paleta de acá voy a utilizar este color de arriba que es como un beige clarito para todo el ojito porque me gusta que queden como bien iluminados En el párpado móvil voy a aplicar este color como fucsia bien fuerte Ya, vamos con la base, siempre tengo una mascarita y una más barata, las voy mezclando Este es un tono más dorado y este de acá es más beige Cuando termino con la base aplico un corrector un poquito más claro, este de NARS y con toquecitos Utilizo este polvo MAC Studio Fix, el NC35, es bien mate, me encanta Para las cejitas utilizo este de NYX, es a prueba de agua, un pincel súper delgadito y es con color cafecito Ya está, con peinado y todo Espero que les haya gustado, no soy experta pero se los hice con mucho cariño